Pero después no, los testigos lo que dicen es que llegó con una especie de embriaguez, con algunas copitas de más, que podría entenderse, cuando vos te vas a casar por ahí, hiciste algún brindis, amigos, pareja, estás contento, pero parece que había sido de más. ¿Por qué? Porque empezó a decir un montón de cosas, pero muchas de esas cosas eran en contra de la mujer con la que se iba a casar, con la que se casó en realidad. Erika, que es una maquilladora de cine, dijo por ejemplo que era una estafadora, que le quería robar todo su dinero, que se casaba por interés, se casó a pesar de todo. Y a los cuatro días pidió el divorcio. Este hombre tuvo ya tres matrimonios, uno de ellos con la hija de Elvis Presley, con Lisa Mary Presley, bastante cortos. No le alcanza para hacer el récord, porque hay muchos matrimonios cortos. Te digo, por ejemplo, Bradley Cooper, Jennifer López. Acá esto es distinto. Entonces todo el mundo lo mira como diciendo, ¿qué pasa acá con Nicolas Cage? Cuatro días nada más. Bueno, quizás en algún momento llegue una explicación. La novia no habló, ¿no? La novia, ninguno de los dos por el momento habló. Pero este capítulo termina acá, pero seguramente la historia continuará. Sigue, sigue, sigue. De película. Gracias, Ale.